Con una superficie de 15 mil metros cuadrados, el Ayuntamiento de Centro donó terreno al Instituto Mexicano del Seguro Social para construir, en lo que será el fraccionamiento El Cielo, un módulo de atención médica. En el evento, el alcalde Jesús Salí de la Torre también hizo entrega de otro terreno de 30 mil metros cuadrados al CECITE para la edificación de un centro educativo de nivel medio superior. No tenemos, quienes somos representantes populares de autoridad, ningún pretexto para que la pasión sea más grande que nuestra obligación y la única medición nuestra son los resultados y es nuestro trabajo. En su momento, Lacey Nuri Fernández Izquierdo, directora del CECITE en la entidad, al tiempo de agradecer la donación del terreno refrendó el compromiso de ese subsistema con la educación de los jóvenes tabasqueños. El compromiso con la educación está vigente y en acción dentro del CECITE Tabasco, ya que ha sido una instrucción del gobernador del estado, el químico Andrés Rafael Granier Melo, quien instruye a trabajar en la mejora día con día de la educación de los jóvenes tabasqueños. Al hacer uso de la palabra, Carla Lilia Pilgrim Santos, delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que con esa nueva unidad médica se atenderá a 66 mil derechohabientes. Hoy estamos aquí reunidos para constatar nuevamente la importancia que tiene la colaboración entre los sectores sociales para proyectar hacia el futuro una institución que es fuente de bienestar para miles de familias tabasqueñas. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.